¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Y miren! ¡Es la flor musical de Pocoyo! ¡Mmm! Parece que está vacío, Pocoyo. ¿Más música? Sí, sería agradable escuchar más música, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que tu flor toque más música si tu regadera está vacía, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Oh, bien! ¡Es muy bueno! Pero creo que la flor necesita más que... ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Oh, muy bien! ¡Miren eso! Parece que cuando los amigos se ayudan entre sí, cosas mágicas pueden suceder. ¡Jurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!